Ignacio Din, que recordemos que se convirtió en el año 2016 en el primer español y en la quinta persona en dar la vuelta al mundo caminando una expedición que lo llevó durante tres años a recorrer cinco continentes, escuchen bien, 31 países y 33 mil kilómetros a pie en solitario. Impresionante. Impresionante, Nacho. Hola Ignacio, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Encantado de hablar con vosotros. Bueno, Marcelo y Sergio, te damos la bienvenida aquí en la Argentina, Canal 7 de la redacción. Un placer verte y también escucharte para hablar un poquito de todo esto que te lleva a moverte así por el mundo. Fantástico. O sea, es que veíamos tus videos y me gustaría que ahora nos contás todo lo que has hecho y vos decías lo importante es el propósito, digamos, no lo que uno hace, sino por qué lo hace y para qué lo hace. Así que arrancá vos contando de todo esto que has hecho y por qué. Efectivamente, el propósito por el que emprendo mis expediciones es la conservación del planeta. De 2013 a 2016 di la vuelta al mundo caminando para documentar el cambio climático y entre 2018 y 2019 he completado la expedición Nemo, una aventura que me ha llevado a unir nadando los cinco continentes para lanzar un mensaje de conservación de los océanos. Es decir, más allá de la gesta o de la épica, lo importante es el por qué, ese propósito por el que emprendo mis expediciones. Esto, a ver, y siempre lo hablamos con cada uno de nuestros entrevistados, la posibilidad que tenemos con gente de hablar de todo el mundo. Esto ya es algo cultural, esto llegó para quedarse, hay algo que ha cambiado o cambiamos el chip en cuanto al cuidado del ambiente y esto ya están naciendo nuestros hijos con algo cultural, con algo distinto, de que tenemos que cuidar donde vivimos. Sí, completamente. Yo lo he podido documentar con mis propios ojos, he recorrido caminando cuatro continentes, he podido ver regiones muy castigadas por la acción humana. De hecho, gracias a esta expedición y ver el estado en el que se encontraban las playas y litorales de prácticamente todo el planeta, fue cuando decidí embarcarme en la expedición de unir nadando los continentes. Vivimos en un planeta donde más del 70% es agua, sin embargo, el mar es el gran olvidado. Todos los días escuchamos noticias de la contaminación por plásticos, la pérdida de biodiversidad por la sobreexplotación pesquera, así que sí, es una realidad. Y de todas formas, mi misión es mostrar la belleza del mundo en el que vivimos. Más allá de poner el dedo en la culpa, en lo que hacemos mal, creo que es más interesante llamar a la acción desde la pasión, el gusto, el interés. Vivimos en un planeta espectacular, pero no lo apreciamos. Lo que nos es dado gratis muchas veces no lo apreciamos. Y creo que corresponde a todos, ciudadanos, empresas y gobiernos, tomar cartas en el asunto. ¿Nos puedes sintetizar de este viaje? ¿Qué es lo que más te sorprendió? ¿Contarnos algunas historias? ¿Algo que viste? Bueno, sin duda, el mayor tesoro de mi viaje es la humanidad. He atravesado caminando países hindúes, musulmanes, budistas, cristianos del hemisferio norte del sur, y en todos me han abierto las puertas de su casa. He conocido, por ejemplo, mi amigo Simón Gibrael, un refugiado de la guerra de Siria. Su casa en Alepo fue bombardeada y nos conocimos en Erebán, la capital de Armenia. Allí vivía en una humilde casa con su familia y me abrió las puertas de su casa, me sentó a la mesa como un miembro más de la familia. Al final, mi viaje ha sido como una cadena de eslabones donde todas las personas de diferentes países me han ido ayudando. He caminado con gente en Malasia, en Irán, en Costa Rica, en Estados Unidos, y en todos los lugares me han brindado su ayuda. Por supuesto, el estar durante tres años en contacto con la naturaleza. He visto auroras boreales, los cielos estrellados del desierto de Atacama. He dormido en bosques con osos, estuve frente a un rinoceronte salvaje en las junglas de Nepal. Ay, no, 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 para, 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 no vayas tan rápido. Quédate en algo. Dios mío, cómo dormiste con osos, lo de rinoceronte. A ver, contame algo de todo eso que vos dijiste, no sé, un clic, no sé. A ver, contame. Por ejemplo, Eslovenia es un país donde hay osos. Entonces, cuando vas caminando, no siempre estás en un hotel, en una casa. Se hace de noche y tienes que dormir donde te sorprende la noche. ¿Te dio miedo? ¿Sentiste miedo en algún momento? He sentido miedo. Por ejemplo, en los bosques con osos de Eslovenia tenía que atar mi comida con una bolsa a una rama muy lejos de mi tienda por si se acercaban osos oliendo la comida, que se fueran a la bolsa y no a la tienda. Pero para que los osos son gigantes. Eran tan gigantes como, no me muero. Como en las películas. Como en las películas. En otra ocasión, dormí. ¿Conocéis los dingos? Son perros salvajes en Australia. Son como lobos. En mitad del desierto de Australia, despertarme en mitad de la madrugada con dingos aullando alrededor de la tienda. Esa noche te dejas unos palos, unas piedras, un cuchillo. ¿Cómo colocas la tienda si te atacan por un sitio o salir por otro? No duermes mucho. La verdad que hay noches que son muy intensas porque no ves, la imaginación se dispara. Pero luego hablando con gente local, con aborígenes, te cuentan que los dingos son animales oportunistas. Solo quieren tu comida. Así que el resto de noches dejaba la comida de nuevo lejos de mi tienda y cuando los oía aullando pensaba, si solo son los dingos. A partir de ahí, de todo lo que estás contando, hablaste del mar. Te consulto por la tala indiscriminada de árboles en varias partes del mundo. Hablábamos del mar, el no cuidado que tenemos. ¿Qué ves o qué es lo que más ruido te hace? O decís, bueno, el mundo tiene que ir en base a esto. A ver, la capa de ozono. A ver, ¿hacia dónde? ¿Cuál es el desafío más grande que tenemos como humanidad? El cuidado de los mares, la tala indiscriminada de los árboles, cuidar el agua de nuestros ríos. ¿Hacia dónde va el tema del cuidado en general? Bueno, para mí hay tres grandes límites o problemas que le estamos infligiendo a la naturaleza. El primero es la emisión de gases de efecto invernadero, es decir, por CO2, derivado de la combustión de combustibles fósiles, del petróleo. Esto está provocando el calentamiento global. ¿En qué se traduce? En fenómenos como el deshielo de los polos y de los glaciares, que a su vez provoca la subida del nivel del mar. Segundo problema, la alarmante pérdida de biodiversidad. Hay informes científicos de las Naciones Unidas y de organizaciones internacionales como WWF, que alertan de que en los últimos 50 años hemos perdido el 60% de la biodiversidad mundial. Y el tercer grave problema es la contaminación. Contaminación por plásticos, por CO2, vertido de hidrocarburos. Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Atacar esas tres líneas. ¿Cómo combatimos los combustibles fósiles? Con energías limpias y alternativas, como la solar y la eólica. ¿Cómo combatimos la pérdida de biodiversidad? Con certificados que garanticen la producción sostenible. Es decir, como el sello azul de la organización Marine Stewardship Council, que garantiza la pesca sostenible. Es decir, que las especies puedan continuar en el tiempo, que no haya una degradación de los ecosistemas marinos. Y en tercer lugar, realizar un consumo responsable. Vivimos como si tuviéramos dos planetas y medio. Estamos explotando el planeta por encima de sus posibilidades de regeneración. Así que hay que realizar un consumo responsable. Ahora, yo lo que me pregunto es si en algún punto, en algún momento, va a haber un parate sobre esto. Digamos que decir, bueno, en realidad contribuyamos y todos, y nuestros líderes mundiales también lo hagan, para cuidar el planeta en todo lo que vos decías. Porque me da la impresión de que todos un poquito tratamos de hacer, pero en realidad no hay algo uniforme a nivel mundial. De hecho, lo hemos visto en pandemia, que es lo que ha pasado. Todos dicen, bueno, esto nos servirá para aprender. Y no sé si va a servir para aprender, porque por ahí priman más intereses que tienen que ver con lo económico. No sé qué pensás vos. Si vos creés que se abre una esperanza de que en algún futuro decís, bueno, por ahí cambian en su forma de determinadas acciones políticas internacionales, hablo. Sí, a ver, está claro que una de las cosas que aprendes viajando alrededor del mundo es tener una visión global. Vivimos muy a corto plazo, tenemos una visión muy cortoplacista, y es necesario cambiar ese chip y ser capaz de pensar en el largo plazo. Economía y ecología comparten la misma raíz, eco, que del griego oikos significa hogar. Economía es la gestión de los recursos que tenemos en el hogar. Ecología es la ciencia que estudia la relación de los seres vivos con su entorno. No tiene sentido que el modelo económico que seguimos suponga la destrucción del planeta en el que vivimos. Hasta que economía y ecología no se den la mano, vamos por el camino equivocado. Estamos explotando, como decía con anterioridad, los recursos del planeta por encima de sus posibilidades. Y una acción aislada, que yo o alguno de vosotros haga algo puntual, sirve de bien poco, por mucho que vaya a la playa a recoger plásticos. Lo que hace falta es que empresas y autoridades que tienen una capacidad de impacto exponencial tomen cartas en el asunto. El cuidado del planeta es algo que nos atañe a todos, como decía anteriormente, sociedad, empresas y autoridades. Y tenemos una oportunidad buenísima ahora mismo con la pandemia que nos está asolando a nivel mundial. Es una señal. Tenemos que ser capaces de aprovechar este momento para reconducir el rumbo que llevamos como humanidad y plantearnos nuevos objetivos. Si no somos capaces de ver a largo plazo, la ola que nos viene detrás va a ser mucho mayor que la crisis sanitaria y la económica que estamos sufriendo, y va a ser la climática. Nacho, bueno, nos falta un ratito ya para llegar al final de la entrevista. Nos llegan muchos mensajes. Pregúntenle a Nacho qué ha sido lo más lindo, lo más lindo, y tenés que resaltar una sola cosa de esta gran vuelta al mundo que has dado. Lo más lindo, pues recuerdo con especial cariño los cielos estrellados del desierto de Atacama. Ustedes lo tienen cerca. Abrir la puerta de la tienda de campaña por la noche, mirar al cielo y ver millones de estrellas. Me tenía que volver a meter en la tienda porque es un cielo que pesa, te sobrecoge, te falta la respiración en ningún lugar del planeta. Y mira que he visto cielos, he visto estrellas como en este desierto, como el de la fotografía que están poniendo ahora mismo. Sí, sí, te vamos siguiendo para que veas que el equipo de producción está al tanto de todo lo que vas contando, van apareciendo cada una de las fotitos. ¿Y qué otra cosa más? A ver, déjanos alguna otra emoción de estas. Hacenos soñar. Pues, como os comentaba anteriormente, la humanidad, las personas, ha sido el mayor tesoro de mi viaje. Recuerdo, por ejemplo, en las selvas de Ecuador, abrir también la puerta de la tienda de campaña, que lo tienen ustedes también bastante cerca, y ver toda la jungla, las selvas de Nindo, iluminadas con miles de luces verdes de las luciérnagas. O, por ejemplo, estar en Alaska, estar en Alaska y ver las auroras boreales. Una vez que ves la aurora boreal, tienes el sentimiento de que ya puedes morir en paz. Es un espectáculo, es un espectáculo impresionante. Bueno, la verdad que una linda charla. Felicitaciones por todo lo que estás haciendo, aportando vos tu granito, o este gran grano de arena para cambiar el mundo, para cambiar las mentes, para cambiar la conciencia, o para que todos tomemos conciencia, esa bendita palabra, concientización, de lo que tenemos que hacer para salvar a nuestro mundo, de lo que se viene, mañana, pasado, de acá un par de años más. Ya, ya mismo, ¿no? Bueno, gracias Nacho, muchísimas gracias. Te mandamos un beso grande. Un fuerte abrazo, hasta pronto. Hasta luego. Abrazo grande y te esperamos en Mendoza para cuando pases, acá estamos. Chau. Gracias. Abrazo grande.